Yo los cité a los que hay aquí simplemente para comentarles que hay una noticia falsa por ahí rondando diciendo que yo he renunciado al Ministerio de Defensa. Quiero reiterar aquí públicamente mi compromiso con el presidente Iván Duque y con el Ministerio de Defensa que está produciendo unos magníficos resultados en la lucha contra todas las formas de crimen. Como ustedes saben, hemos reducido toda la criminalidad en aproximadamente un 13 por ciento. Desconozco de dónde sale esa versión. Esta mañana alguna periodista me llamó temprano a mi casa. Yo fui la primera persona sorprendida. Y reitero aquí públicamente que estoy comprometido completamente con el presidente Iván Duque. Y que no hay sino ganas de seguir trabajando por este Ministerio de Defensa y por producir, como ya les dije, los mejores resultados. Este es un ministerio que es un ministerio de hechos, que no es de palabras. Y los hechos los estamos presentando día a día. Y la verdad nos llega de satisfacción ver lo que efectivamente ha venido pasando con dos programas que hemos desarrollado. El que la hace, la paga, más cerca del ciudadano para los segundos 100 días. Ya di resultados de los primeros 100 días. Y Plan Diamante, que también va a tener un componente de Plan Diamante navideño y que debe terminar el 27 de febrero. Continuamos con el trabajo de seguir copando el territorio nacional, de golpear a las estructuras criminales. Y parte de la visita a Tumaco hoy fue compartir con las fuerzas los trabajos que están haciendo alrededor de la erradicación de cultivos ilícitos fundamentalmente a vida consideración de que el Departamento de Nariño es el que tiene una mayor área sembrada en coca. Y en cuanto a la semana, pues también hay unos daticos importantes que quiero relevar. Somos transparentes y claros. Tristemente hoy hay 10 policías detenidos aquí en Bogotá por estar colaborando con la venta de estupefacientes en ese negocio terrible que es el microtráfico. Y fueron capturados gracias también a la colaboración de la misma Policía Nacional que venía haciendo investigaciones y suministró información importantísima a la Fiscalía General de la Nación. Capturamos a Carlos Acosta, segundo cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Si ustedes recuerdan, este fue el grupo que hace unos 15 días antes de una de las célebres protestas paró unos buses en el departamento del Cesar y allí los llenó de grafitis, rompieron unos vidrios, le produjeron unas heridas leves a unos pasajeros y esa persona afortunadamente fue capturada, se resistió, fue herida en combate. Como yo les conté oportunamente, fallecieron dos personas. Capturamos 24 personas que hacían parte de la organización criminal de alias Gerald, que era conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano. Tuvimos esa magnífica victoria y también logramos ejecutar unas órdenes judiciales de Edison Álvarez alias El Enano o Blancanieves en Ocaya, norte de Santander, quien ha participado en varias muertes de personas, de querubina Ascanio, de Iber Gintero Pérez, familiar de un integrante de las FARC, miembro de una junta de deporte de Ocaña. Y él estuvo vinculado a la masacre de 10 personas en el TARRA, si ustedes recuerdan que ocurrió el 30 de julio de 2018. Esa persona fue afortunadamente capturada y puesta a disposición de las autoridades. Fue capturado en Cali. Y quiero relevar que la persecución contra él fue bastante grande hasta dar con su paradero. Y por último, pues la Fuerza de Tarea Conjunto Omega logró la captura de tres presuntos integrantes de la seguridad de alias Orejas. Se hizo en Puerto Rico, Caquetá, y se les decomisó abundante material militar. Hemos tenido algunos otros éxitos, pero me parece que esos son los más relevantes. Una menor recuperada de un reclutamiento ilegal. En el clan del Golfo, en la campaña Gamenón, dos personas capturadas y cuatro neutralizadas. La Armada Nacional dio muerte alias Miller, cabecilla del ELN, que delinquía en el Bajo Baudó, en el Chocó. La captura de Daniel, integrante del clan del Golfo en Valdivia. Y en una operación de la Armada Nacional y la policía, 21 integrantes del clan del Golfo fueron capturados en Cartagena y Mutatá. O sea, estamos recuperando la seguridad de todas estas poblaciones del Bajo Cauca antioqueño. Esas eran las noticias que les quería dar, pero especialmente la primera para desvirtuar cualquier noticia falsa que al respecto pueda estar circulando. Muchísimas gracias. Ministro, buenas tardes. Sobre alias el enano que usted informó de su captura, ¿qué papel jugaba dentro de esa organización y qué ha avanzado ustedes, también con la Fiscalía, en esclarecer la muerte de esas 10 personas que ocurrió allá en el carácter? Bueno, el enano verdaderamente es distinto a JJ, es otro criminal, ahí hay varios. El de las 10 personas es específicamente JJ, hasta donde yo tengo conocimiento. El enano está vinculado a los crímenes de otras personas en Ocaña, en la misma zona, pero específicamente la del Tarra es JJ. Ministro, hay una preocupación en el día de hoy que hay un fuerte aguacero en el surambiente de Bogotá, allí hay una vivienda, un programa de vivienda que se llama Santarrana, es un programa de vivienda militar y hubo una inundación hoy tremenda porque hay unas condiciones donde no hay ingreso vehicular ni ingreso peatonal. La mayoría de familias que viven aquí son personas que perdieron a sus seres queridos por violencia. Ellos piden que haya una respuesta por parte del ministerio o por parte de las fuerzas militares frente a esa situación que se les presentó hoy perdiendo a sus seres. ¿Qué decirle a esa población? Pues tengo que, yo siempre hablo con toda la franqueza, me acabo de bajar de un avión, sé que el aguacero en Bogotá fue terrible por la situación que vi en el aeropuerto del Dorado, pero más allá de eso no conozco. Enseguida me pongo a indagar qué es lo que ha venido pasando, pero como le digo, desde muy temprano en la mañana, una vez que me despedí del almirante Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, quien viajaba a Riohacha a visitar el buque Hospital Comfort, enseguida salí hacia la ciudad de Tumaco y estuve todo el día en Tumaco, acabo de llegar del aeropuerto, no tengo ningún detalle. Ministro, buenas tardes, de Red Más Noticias. ¿Qué podemos decir acerca de la captura de nueve policías en Cali, que hacía parte de un grupo que se llamaba La Manada y era un grupo de apartableros sobre esta situación? Siempre repito lo mismo, la gran mayoría de las veces se llega a ellos y se captura gracias a información que produce contrainteligencia de la misma Policía Nacional. Es decir, la Policía Nacional siente y se siente duramente afectada cuando eso sucede, pero lo maneja con transparencia frente a la opinión pública y sale y cuenta toda la verdad, aún a pesar del problema reputacional que eso le representa, pero lo hace con transparencia. Y cuando ella descubre por contrainteligencia que hay personas que están vinculadas dentro de la institución a actividades delictivas, inmediatamente mueve sus contactos, si se puede llamar así, con la Fiscalía General de la Nación, la pone en antecedentes, le presenta la noticia críminis en las diferentes mesas que tiene y ayuda con las funciones de policía judicial que ella tiene a esclarecer los hechos. Ministro, ¿qué cosas que están buscando, los que están poniendo a rodar la información que usted va a anunciar, lo que están buscando por eso? Esa es la pregunta. Y la segunda, aprovecho que usted muy efectivamente nos atiende, el alcalde Piñalosa ha pedido en las últimas horas refuerzo militar con el tema de la seguridad ciudadana. Hay réplica de varios alcaldes en el país y también de gobernadores. ¿Usted personalmente qué opina del tema? No, yo considero que, como dice el refrán popular, zapatero a tus zapatos. Yo pienso que el Ejército Nacional cumple una función que la sabe hacer bien y la Policía Nacional cumple una función que también la sabe hacer muy bien. Uno, sería una medida excepcional, pero en caso de una gravísima alteración del orden público, pero poner a unas personas que tienen una formación militar a cumplir labores de policía me parece que no tiene sentido alguno. No comparto esa apreciación y obviamente que eso no se haría. La otra cosa, pues yo no sé si son algunas personas malintencionadas. Hoy en día con las redes sociales es tan fácil producir noticias falsas que alguna persona malintencionada o que no goza de la simpatía, yo no gozo de la simpatía de él, pues eventualmente puede haber hecho o haber pretendido hacer ese daño. Esa misma pregunta nos la hicimos el presidente Duque y yo hoy cuando comentamos el asunto.